No, no, yo ya tuve ese año pasado A Rosales Qué ganas de bozar, Alfredo Uy, qué ganas de bozar, eh ¿Estás grabando ya? Sí, sí, o sea, de todo esto Puedo hacer Hoy la tienes, Rubén, hoy la tienes Toca, toca ver qué pasa ahora Me da pánico esta hora Nunca me ha dado tanto Nunca me ha dado tanto pánico Una carrera como ahora ¿No estás poniendo peca? Estaba más para allá ¿O se ve ahí del botón? A ver A tope Eh, le has puesto keroseno, ¿seguro? ¿Para qué nerviosos? No, 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 no? ¿O se puede? ¿O se puede? ¿Han español? ¿No acepto? ¿Se puede directamente? ¿Es una de las bandas? ¿Instr Brett? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¿Estás parido, no? ¿Estás parido, no? ¿Estás parido? 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 Gracias. 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 Gracias.